Hola, Dios te bendiga. Profecías, talentos, dones, frutos del Espíritu, son temas muy importantes. Pero cuando una persona está pecando, lo más importante es que se le predique sobre el arrepentimiento. El evangelio más longevo de la Escritura. Algunos dicen que es nuevo, que es radical, que es exagerado. Pero los patriarcas, como Abraham y Isaac, y Jacob lo predicaron. Jacob dijo, quitad los dioses ajenos y limpiad y mudad vuestros vestidos. Moisés, Josué, de la misma manera lo predicaron. Los jueces, los reyes, los profetas, así como los salmistas, y el proverbista, también de la misma manera lo predicaron. Jeremías dijo, volveos de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras. Este evangelio lo predicó Juan el Bautista, diciéndole a los fariseos, generación de víboras, ¿quién os enseñó a oír de la ira venidera? Haced frutos dignos de arrepentimiento y no digáis dentro de vosotros, habrán tenemos por padre, porque el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. El hombre debe arrepentirse. Jesús mismo demandó esos frutos de los cuales habló Juan el Bautista, diciendo en Mateo 7, 15, El buen árbol da buenos frutos, el malo, malos frutos. No puede el bueno dar malos, ni el malo buenos. Este mensaje lo predicó también Pablo. Lo predicaron los apóstoles, diciendo arrepentíos y convertíos. Para aquellos que han estudiado en verdad la Biblia, y aquellos que han estudiado un poco de historia, sabrán que este evangelio lo predicaron inclusive los padres apostólicos, como Clemente, Lino y Justino Martín. Este mismo evangelio lo predicaron en el siglo XIII, Whitecliffe, siglo XIV, Juan Hood, siglo XV, Lutero y William Timberlake. El evangelio del arrepentimiento no es nuevo, es el más longevo. Jonathan Edwards, William Carrey, Juan Webley, Patton, Chris Evans, David Brainer, siglo XVII y XVIII lo predicaron. De hecho, para conservar este evangelio, los reformadores, los padres apostólicos, los apóstoles, los profetas, estuvieron dispuestos a ser encarcelados, perseguidos, crucificados, quemados en hoguera. Pero lamentablemente, hoy día, muchos falsos ministros, llamados pastores, curas, ancianos, doctores de la ley, maquillan este evangelio para no hacer un llamado al arrepentimiento. Muchos no están hablando para no perder feligreses, para que no se vaya el dinero de las arcas. Pero Jesús lo predicó en Marcos 1.15. Dijo, El tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. El evangelio del arrepentimiento es el único medio para transformar individuos, familias, iglesias y sociedades. Personas, cambió a Pedro, Pablo, Moisés, Abraham. Familias, la familia de Josué, el carcelero de Filipo, la familia de Timoteo. Iglesias, la iglesia de Esmirna, una iglesia que fue llamada fiel, sociedades, está Nínive. Tribus, los motilones, pieles rojas, los aucas. La palabra arrepentimiento del hebreo metanoeo, cambiar de mentalidad. Esta palabra aparece mil sesenta veces en la Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento. Sus sinónimos, contrito, pesadumbre, volverse, dolor, abatimiento, compugido. Es por ello que hoy te hago un llamado al arrepentimiento. Si tú codicias, si tú mientes, si tú robas, si tú adulteras, debes arrepentirte. Oh, y aclaro, si tú eres pastor, doctor de la ley, anciano, cura, gobernante, presidente, actor, rey, ateo, Dios no hace acepción de personas. Si robas, ya no robes. Si mientes, ya no mientas. El evangelio del arrepentimiento es para todos los que han pecado, para todos los que han violado la ley. ¿Tú has faltado algún mandamiento de Dios? Sin importar quién sea, debes pedir perdón, debes arrepentirte. La Biblia dice en Efesios 4.28, El que hurtaba ya no hurte, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con los que tienen necesidad. Este es el evangelio del arrepentimiento verdadero. Pedir perdón debes tú, pedirle perdón a Dios, pedirle perdón a tu prójimo y no volver a hacer lo malo y no auto engañarte. Vuélvete, arrepiéntete. Si tú te vuelves, la Biblia dice que el corazón contrito y humillado, Dios no despreciará. Si te gustó y edificó este video, compártelo para bendición a otras personas. Y está atento a nuestro próximo video que llevará por título La Fe. Gracias y Dios te bendiga.